Y yo te voy a enseñar Y si esta tira no tiene señal Si grabamos una porrota el señal Ella sabe que no es lo que no real Se comí el chocolate empezó a trivial Y adentro es un bares pudo buscarle Ese culo es mío no puede costar Cuando estamos en la bellaquera Ella lo entra así se sale pa' Y Cuando la tengo de espalda Y la estoy dando a ella le gusta como suena Conmigo A ella le gusta como suena Oye mami como vamos Estamos prendidos Somos Tres códigos Si juegan mi juego Lo otro guayote Overnote Overnote es eso baby me atrevo Estamos prendidos Fuego Somos M capítulo Dejamos Gracias.